Para el cuate, están viendo también el tema de la súplica de amor del precultor Palma, el compositor de este tema. Ahorita viene más adelantito esa canción, claro que sí, para complacerles de inmediato. Ok, claro. Susana y Anayasi. A chicas exigas, ¿no? ¡Royas! Dice... ¡Viejera! Ponle play. ¡Rey! Un saludo. Bailé en la cumbia, la casitela, con un traguito, le dan la vela Con un traguito, le dan la vela Las Amazonas Bailé en la cumbia, la casitela, bailé en la cumbia, la casitela, con un traguito, le dan la vela Con un traguito, le dan la vela Y la gente de la Coyo, sendero Oye Calaca, saca la botella de ron Esta noche, cena Juancho Caral Pancho y Santoy, del sendero de la Coyo, Colombia Ataca Palma, ataca Flaco Y las divas, Rosy, Melusa Flaco Bailé en la cumbia, la casitela, bailé en la cumbia, la casitela, con un traguito, le dan la vela Con un traguito, le dan la vela Y en Guadalupe, en Nuevo León Ahí nació la cumbia Ahí quedó el tema de la cumbia, la casitela, continuamos adelante, sabor colombiano para todos ustedes, en esta bonita mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!